buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal amigos como están bienvenidos a todos antes que nada no olviden dejar un like suscribirse y activar la campanita para no aparecer un directo en ningún vídeo y creando mi castillo si me falta bastante pero por lo menos principalmente miren hemos hecho todo lo que es la base hemos puesto amigos unos bloques de piedras que ya habían tallado con un dibujo pero amigos me falta un montón y lo que estamos es crear la nueva máquina que ya viene para cocinar las piedras que está muy buena bien es esta que se llama industrial estorne cúter sigue para hacer las piedras estas pero creo que es para hacerla mucho más rápido así que amigos lo que vamos a hacer es crear esta necesitamos buff al corp cristal con agua voy a aplicar cómo se consigue que me costó un montonazo amigos conseguir eso pero necesitamos steel rod si estamos 8 pero nos vamos al ámbil si tenemos que crear 8 de estos niños así que vamos a poner 8 a estamos que va a estar los 8 aparte tenemos un montón de hierro así que no nos preocupamos estamos hemos creado los 8 steel rod y ahora sí amigos vamos a crear la máquina estamos a crear la máquina amigos esta instalación funder ahí estamos amigos hemos creado la máquina vamos a ver amigos es esta es apretamos amigos para colocar la que los el 8 excel especialmente vamos a poner acá ahí está y vamos a ver excelente mío si ésta era tal cual amigos como yo pensé a ver ahora empieza a cocinar amigos empieza a cocinar amigos a ver como a amigos ahora sí amigos ahora sí es mucho más fácil amigos ahora sí amigos es mucho más fácil miren ya tenemos tres es mucho más fácil ahora solamente es cortar amigos es poner es mucho más fácil y nosotros tenemos que salir entrar salir entre entonces vamos cortándose amigos vamos creando los bloques y es mucho más fácil mucho más rápido está excelente y bien vamos así es mucho más la verdad estoy muy contento con esta máquina porque es muy rápida mucho más fácil y me ayudan amigos a crear lo que es mi castillo vamos a crearlo mucho más rápido ahí estamos a agarrar esto estamos agarramos esto agarramos esto excelente y ahora bien lo que vamos a hacer también ya que estamos es crear en el ámbito es crear nuestro martillo que necesitamos un bufalcor cristal un hill get steel rod es este que necesitamos para crear este y damos uno de este ahora vamos a crear pero vamos a crear el martillo gran martillo el steel hammer necesitamos uno de este para eso menos tenemos que tirar un estilo más lo que hacemos ahí está necesitamos 22 de los cracks necesitamos 22 así que amigos vamos a cocinar el oro para eso amigos vamos acá búfalos y creamos el guilde steel rod y amigos claspeamos el martillo amigos y es una bestia de años y lo que es este martillo cracks mira que es este martillo amigos pega una barbaridad amigos este martillo es una bestialidad así que amigos ahora lo que vamos a hacer es mostrar dónde se consiguen el bufalcor cristal vamos a ir amigos a comprar una llave para esta isla por según este partido lo que es la actualización el vídeo de la actualización van a esta isla tienen que comprar amigos obviamente tienen que comprar un slime kale ahí estamos compramos esta llave y amigos con esta llave ahora lo que vamos a hacer es entrar acá así ya con estos amigos vamos entrando matamos a los slime y ves ahí abajo me dio la bufalcor island cristal cuando te dan amigos esta llave que la voy a mostrar te dan esta llave celeste con esta llave celeste van a entrar a lo que es esta isla si va a entrar a esta isla y en esta isla amigos lo que es van a tener que pelear contra estos gigantes y pero qué pasa amigos tienes que matar a 60 millones de monstruitos para que te de un bufalcor cristal amigos la verdad es muy difícil no sé por qué lo pusieron tan complicado bien eso te dan oro si el oro se consigue tanto matando a estos como también amigos minando las piedras y hay de vez en cuando años re faunea estos lugares sí sí yo pico acá y pico todo puede ser que responde uno con oro vamos a ponernos a hacer piedra y así creamos nuestro castillo así que yo creo que con usted que piensa menos 5 está bien de altura yo creo que sigue o 4 vamos y vamos a a ponerle 4 y vamos poniéndole 4 1 que hay este amigos ok vamos a ir poniendo amigos de 4 usted o después vayan diciendo amigos en los comentarios a ver qué piensan ahí estamos ahí está amigos a esta cracks se complica un poco amigos y con un poco pero vamos a ir haciendo ahí a ver ahí está excelente arriba no sé que lo voy a poner por algo va quedando así y no sé tampoco a ver si me alcanza la piedra amigos a ver ahí está vamos a ponerle este y acá vamos a tener que bajar si tenemos que bajar y está a ver vamos a ver ahí 4 a 4 también 4 a 4 operaciones 5 estamos excelente ahí está 150 me quedan de piedras y que me alcanza bastante bien a ver ahí está ponemos todo vamos estamos amigos hemos terminado nuestro castillo principalmente por ahora mismo lo hemos terminado creo que quedó bastante bien falta acomodarle unas cosas pasa falta decorarle y ahora bien vamos a hacerle a la parte de atrás pero antes que sonidos vamos a invitar a todos nuestros suscriptores para que vean nuestro trabajo así que empezamos amigos a invitar a ver si bien y a ver qué tal vamos a ver adiós ahí estamos haciendo la estación de tommy son un montón cracks estamos todos llenos de compañeros mientras daniel el gris shuling ahí estamos también y amigos cómo quedó está genial a ver qué pin face ahí estamos con el llano el ulisse sebas hacker samuel amigos campesinos que es lian amigos falta decorar algunas cosas igual amigos ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a sacar este amigo que está de más para poder subirme obviamente por afuera amigos se ve bastante bien me gustaría amigos por afuera ponerle unas ponerle bien lo que es unas banderitas igual lo que se me acaba de ocurrir una idea bien no me va a tener para acabar si puedo a ver si llego a saltar acá no no llego no 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 llego no llego a ver si yo me quedo ahí estamos si yo cada uno a cada cada uno a cada uno le voy a poner a ver ahí estamos ahora ahí a ver la parte de acá ahí a ver ahí ahí le voy a poner acá ahora de este lado ahí está a ver acá le pongo uno por acá y uno a ver en el medio si se corren y uno como queda queda genial amigos que ha genial y le puedo poner del otro lado no creo que del freno y uno que está amigos genial y cracks está quedando muy bueno en mi castillo está quedando genial falta a la parte de de la tierra así que amigos para eso vamos a comprar tierra o la sacamos vamos a hacer las de pasos a nos queda lo que son las semillas y nos vamos a recolectar todo esto si no lo perdemos vamos a sacar las semillas vamos a romper todo y vamos a terminar todo para el otro lado vamos a empezar a romper esto vamos a romper esto rompemos ahí está rompemos 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 esto si rompemos esto ahí está vamos a romper todos amigos le pasa nos quedamos ahí está nos quedamos con las semillas ahí está las semillas semillas rompemos por acá ahí va rompemos 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 ahí está amigos rompemos 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 vamos a empezar a poner acá toda la tierrita hasta después seguramente vamos a tener que comprar más la idea amigos es tener una buena cantidad de tierra a ver ahí está vamos a seguir poniendo por acá excelente pero tenemos que agrandar mucho amigos la idea amigos es tener un buen campo seguramente amigos la parte de atrás le ponga paredes de madera no sé todavía este es el primer paso la idea de este vídeo era poder mostrarles mi castillo sí porque tenían a hacer un castellito el castillo del emperador pero no sé si un emperador está en un castillo o no sé dónde pero bueno quedó bastante bueno a mí me encantó la gente está gustando y a cambios vamos a tratar de gastar toda la tierra lo haremos del mismo ancho de el mismo ancho míos de lo que es la casa cosa que después de atrás le vuelva a incorporar no sé si piedra o madera vamos a ver amigos y